le damos la bienvenida a Federico Tonelli, quien la mañana de hoy está presto ya en su habitación en Cali, para darnos estos quince minutos de su tiempo, de su valioso tiempo. Federico, muy buenos días, y bienvenido a nuestro condominio de Iberoamérica. Ibai, ¿Cómo estás? Buenos días, bueno, nuevamente un gusto poder estar en tu programa, como bien lo decías, ya había estado una primera oportunidad, y acá estamos desde Barranquilla, desde Barranquilla. Desde Barranquilla. De Barranquilla. Debe estar hermosa Barranquilla. Sí, sí, muy lindo. Ayer, te cuento, nos llovió un poco en la noche, pero después ha estado muy lindo, mucha humedad, mucho calor, entonces ha estado muy lindo acá. Así es. Mira, Federico, hablemos un poquito del tema que te corresponde facilitar en este Congreso Latinoamericano. Fíjate que el tema que le pusiste a tu participación es la importancia de los valores en la conformación de una gran familia de la propiedad horizontal. Para las personas que van a asistir como yo virtualmente, o a los que a lo mejor no tienen la oportunidad, hagámosle un breve resumen de lo que se trata tu ponencia, y por qué hacer enfoque en en esto de los valores. Bueno, sí, esto es una continuación de los anteriores congresos que que vienen organizando, en este caso Horacio Torre, que es el líder de todo este tema de los congresos latinoamericanos acá del Caribe, y llega a la conclusión con este quinto congreso, en el cual es la unión de la gran familia de propiedad horizontal. Y dentro de esa unión, obviamente, el tema de los valores es un tema muy muy importante, y la verdad que cuando cuando estuvimos en la elección de de los de los temas a exponer, fue algo que a mí me me gustó demasiado, porque considero que es la base fundamental en todo en la vida, ¿No? Porque conlleva eh los valores, en este caso, son los que nos forman desde la familia. Eh hay un dicho que que dicen, somos como nos crían. Entonces, esa es la manera real en la cual yo yo expreso los valores, entonces, de acuerdo a cómo te crían desde desde el núcleo familiar, es la forma en que vos te vas a poder desarrollar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, es un tema sumamente importante, yo lo voy a hacer muy participativo con el público, lo voy a hacer retroceder a su niñez, porque voy a trabajar mucho con 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 el tema de los niños, ya que eh a partir de de la niñez donde te enseñan todo el tema de valores, la honestidad, la curiosidad, entonces, eh la verdad que la verdad que es un tema muy 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 bonito y y espero que que sea de de del agrado de todos los que van a estar presente eh en el congreso y y como bien dijiste de todos los que por primera vez, porque por primera vez lo van a hacer virtualmente y posibilita a a a personas como vos, Tibaire, que no has podido estar acá en esta oportunidad sin poder ser parte del congreso este mediante la manera virtual, entonces eso eso también ha sido muy bueno, ya que obviamente acá eh el cupo permitido para el congreso ya se llenó, entonces. Claro. Horacio ahí vio la necesidad de 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 abrirlo también para las demás personas que no podrán asistir y bueno, ya que estamos desde hace ya dos años con el tema de la virtualidad y demás, entonces, qué mejor oportunidad de de poder hacerlo de esta manera, ¿no? Así es. Mira, eh, quiero quiero detenerme en algo, Federico, porque tocaba decir algo muy importante, ¿no? Los valores se forman en la infancia, en la familia, cuando nosotros vamos a a formarnos en cuando vamos a vivir en propiedad horizontal, ¿verdad? Vamos a compartir espacios con personas que no 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 se han formado con nosotros, no se han educado con nosotros y que posiblemente tengan, posiblemente no, tienen otros valores diferentes y no le dan la escala de importancia que a lo mejor le das tú, que le puedo dar yo, y va a depender de la formación, de la experiencia. ¿Tú crees que es posible que una comunidad en propiedad horizontal pueda alinearse en esos valores que son importantes para poder lograr el propósito que es vivir en comunidad? Porque cuando yo compro en un apartamento, un edificio en propiedad horizontal o en condominios, como decimos nosotros acá en Venezuela, entendemos que no es un lego, ¿no? Que tú puedes quitar la pieza y sacarla, sino que formamos parte de un todo y que vamos a tener que tener unos valores alineados para poder conseguir de que ese inmueble se mantenga, permanezca, se le puedan hacer las reparaciones, las mejoras, y que las personas que se encargan de organizar la vida en comunidad, pues puedan llevar y hacer bien su trabajo. Es posible que una comunidad pueda alinearse en valores más o menos similares, que puedan compartir. Mira, yo soy muy creyente de que todo es posible, todo es posible. Aquí el pilar fundamental dentro de la comunidad entra muy en pleno el administrador, es la base fundamental para que esto se pueda lograr. Y bueno, ahí está el tema de la resiliencia y la perseverancia que tenga el administrador para poder cambiar ese chip, como bien lo decías vos, es una mezcla de valores la que te podés llegar a encontrar en una comunidad, personas que tienen distintos valores, distintas enseñanzas, distinta crianza. Entonces, la idea es poder alinear en cuatro o cinco valores que manejen esa propiedad de esa comunidad y trabajarlas, ¿no? Entonces, todo es posible, lo que acá hay que tener es la perseverancia y la actitud de poder lograrla en cada condominio, ¿no? Y que de esta manera se pueda llegar a una alineación en este sentido y que los valores fundamentales que son los que estamos buscando en las comunidades se repliquen en las demás, o sea, sea toda una cadena. Y de esta manera, obviamente, el tema de la convivencia, sobre todo, dentro de los condominios, pueda mejorar muchísimo, ¿no? Porque en base a los valores, este, nosotros podremos lograr este objetivo, ¿no? Sí, yo no quiero adelantar la conferencia, pero me gustaría que brevemente, desde tu punto de vista, nos dijeras cuáles son esos tres o cuatro valores con los que habría que trabajar, ¿no? Mira, los principales son la honestidad, el respeto y la gratitud. Y son valores que son fundamentales para la vida. Entonces, hay que reposarlos en la comunidad. No son ajenos a la naturaleza humana, no es algo que tengas tú que, oye, tener una teoría inmensa, nuclear, acerca del respeto. O sea, es algo que todos manejamos y todos conocemos. Mira, ya para terminar, porque sé que te tienes que preparar y tienes algunas actividades hoy en la mañana, quiero decirte, quiero compartir contigo algo que, en esto que me estás diciendo, pero que todos lo sabemos, pero quiero subrayarlo. En este tema de la valor, le tocaba decir que el papel del administrador es fundamental para un proceso de transformación, indudablemente. Y fíjate qué importante es que tengamos administradores profesionalizados, organizados, formados y éticamente responsables. Entonces, ya un administrador de condominios no es una persona que nos lleva cuenta, que nos compra inseres y nos cobra y nos, de alguna manera, organiza. Es un ser integral, Federico. Y por eso yo aplaudo de verdad las iniciativas que tienen estas organizaciones internacionales de la que tú formas parte, como en el Congreso, como lo que quiere, lleva adelante Horacio, como lo que lleva adelante Eduardo Bermúdez también, con Servironja Internacional, y otras organizaciones de otros países, para que verdaderamente el administrador sea un ser integral. Que también piense una persona que si yo quiero administrar propiedad horizontal y no cuento con estos valores, y no llevo esto como parte de la... O sea, en mi propósito de vida no está el servicio, no está la pasión por servir a terceros, pensar en que no debo administrar, que debo dedicarme a otra cosa, ¿no? Es un tema interesante, porque además, si tú lo haces bien, como me imagino que lo haces tú, porque estoy segura, puedes tener una empresa de prestigio internacional, no solamente puedes dedicarte a administrar puertas adentro, lo puedes hacer puertas afuera, pero sin la preparación, y si todas estas herramientas que ustedes generosamente comparten con todos los asistentes a estos eventos, no va a ser fácil, ¿no? Eso quería recalcarlo, porque me diste, me diste el dato específico, o sea, correcto, para poder hacerle ver a los administradores las necesidades importantes. Claro que sí, te va a ir, no, la verdad que lo describiste, lo resumiste muy bien, esa es la realidad. Bueno, Federico, ya no te interrumpo más para que puedas seguir haciendo tus actividades, sé que tienen una agenda apretadita hoy y mañana, te deseo todo el éxito que te merece, porque de verdad que todos se merecen que les vaya muy bien, que disfruten muchísimo con esta audiencia presencial, que nosotros virtualmente estaremos también pendientes y acompañándolas. Bueno, nada, nos veremos en otra oportunidad, Dios mediante, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en el día de hoy. No, gracias a ti, Tibaira, como siempre, por la invitación, y como te digo, siempre presto y disponible para cuando me necesites. Fíjate que antes de irme, te quiero decir que Horacio ha hecho un gran esfuerzo, porque en Venezuela que no hay agremiación de administradores, porque todavía no hemos llegado a ese estado de madurez. Vamos, igual. Tenemos una ley de 63 años y todavía no hemos llegado al estado de madurez de crearnos, pero bueno, y Horacio está muy atento a apoyarnos, de hecho lleva una propuesta para poder crear esta organización, sobre todo, Federico, porque nosotros tenemos, porque ya tú lo sabes, todo el mundo lo conoce, al menos unos 10 años, una situación muy particular que no nos ha permitido, pues, no nos ha permitido, no, ha hecho más difícil que este tipo de actividades que son de un alto nivel de conciencia, se puedan llevar adelante porque básicamente está como, estamos como en etapa de sobrevivencia. Exacto. Tiendo cómo resolver las cosas más comunes. Pero yo sé que junto a la hermandad latinoamericana y el apoyo de todos ustedes vamos a lograr, bueno, poco a poco y en el tiempo perfecto de Dios, que pueda elevarse la calidad profesional de los administradores en Venezuela. Y te le agradecemos bastante con eso que tú haces. Muchísimas gracias, Tibaire. Bueno, que tengas un estupendo día. Igualmente para ti. Un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.